Julieta Ponce, nutricionista, directora del Centro de Orientación Alimentaria, COA. Muchísimas gracias por estar aquí, COA Nutrición. COA Nutrición. Eso me faltaba. Y qué bonita cosa, la naturaleza, proveyéndonos de todo lo que tenemos que consumir para nuestro bienestar, para nuestra alimentación y hasta de vitaminas y otras cositas. Como de que no, y esta temporada que ya huele, ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad. Ya huele a candela, a ponche, a romeritos. Exactamente. Y esto es lo que... A dulce, hay mucho dulce. Y por qué nos tenemos otra vez que sacrificar, como que hay muchas personas que dicen, ya viene la Navidad, no me voy a poder cuidar, ya empiezo a sufrir, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Qué hacemos? Mejor vamos a disfrutar, nos vamos a poner en modo disfrute y un paladar exigente. Ya hemos hablado de la gastrosofía, el arte que es poner en el mismo plato, el cuidado de la naturaleza, la mejor nutrición y una buena cocina. Hay muchos ingredientes de temporada, somos privilegiados, privilegiadas en esta tierra. A qué te suena, guayaba, mandarinas, jamaica, jamaica, tamarindo, toronjas, tejocotes, lima, lima, cacahuates, naranjas y limas, limas y limones. Entonces, nos vamos a los mercados y empezamos a... Huele, huele a Navidad. Es necesario hacer. Yo creo que el primer ejercicio que podríamos hacer, querida gente, es irnos al mercado, ir a otra vez a entrenar el olfato y el gusto. El gusto. Las dos cosas al mismo tiempo, como ya dijimos, perfumar la comida. A mí me gustaría hablar hoy de tres ingredientes básicos para esta temporada. A ver, ¿cuál es? Que es el betabel, el tejocote y los romeros. ¡Ay! A ver, el betabel, el tejocote y los romeros. A ver, uno. Les vamos a hacer propaganda. Bueno, perfecto. Venimos de la unión de betabeles unidos, ¿no? A los mexicanos. Porque resulta, querida Patti, querida gente, que el betabel es uno de los ingredientes más estudiados actualmente en la medicina. El betabel tiene nitratos. Bueno, les voy a decir cuáles son las sustancias que están investigando en este momento. La ciencia son los nitratos, los compuestos fenólicos. Ahorita explicamos que son el ácido ascórbico, que es la vitamina C, los carotenos, que también es componente de la vitamina A, y los pigmentos. Entonces, reconocemos que el betabel, cuando te cae en la ropa, a veces es difícil quitarlo. Y estos pigmentos que tiene, junto con los componentes que ya dije, resulta de que pueden ayudar a controlar la presión arterial. Para personas que ya viven con hipertensión, se han estudiado incluso en jugo. Básicamente lo que se ha estudiado son jugos. Sí. Y vamos a hablar de los productos frescos. Puede ser cocido, puede ser rayado, fresco. Y que en su conjunto, si nosotros procuramos de una a dos veces por semana incluirlos en los platillos, nos van a dar estas sustancias que nos ayudan a proteger las células, que se llaman antioxidantes. ¿Ok? ¿No? Y también es antiinflamatorio. No crean que es antiinflamatorio de la panza, estamos hablando a nivel celular. Exacto. ¿A qué nos ayuda la desinflamación? A potenciar nuestro sistema inmunológico. A que descanse y que cuando verdaderamente tenga que actuar, le entre con todo. Ok. Es muy serio los estudios que están haciendo de betabel. Entonces, algunas combinaciones. Nos conviene y está en las ensaladas y está acompañando todo. Imagínate una ensalada de betabel, puede ser fresco o puede ser... Amar árbol se arrimas. Amar árbol se arrimas. Bueno, vamos a hacerlo el mejor amigo de la mandarina. Podemos hacer betabel fresco, rayado, con jugo de mandarina y un puño de cacahuates. Esta ensalada navideña, querida gente, es además, como ya dije, antiinflamatoria. Ajá. Y a personas que ya padecen hipertensión les va a ir excelente. Les va a caer súper bien. ¿Hablabas de los fenoles o de qué? Ajá, compuestos fenólicos. Compuestos fenólicos, vienen también en el betabel y esos para qué sirven. Y ahí vienen, son antioxidantes. Ah, son los antioxidantes. Entonces, ¿para qué sirven los antioxidantes? Nos van a proteger de los malvados radicales libres. Que son estos los que se provocan con un estrés sin control. Personas que tienen que trabajar en la calle y que están expuestos o expuestas a contaminación excesiva. Personas fumadoras o que viven con personas que fuman o aquellos que han tenido una dieta muy rica en grasas. Estos radicales libres son sustancias inestables que deterioran el funcionamiento de las células. Entonces, hay personas, por eso a veces dicen que son, que previenen ciertos tipos de cáncer. No podríamos decirlo así, pero claro que nos ayudan. Oye, ¿y el tejocote? Yo nada más estaba esperando a ver qué iba a decir del tejocote. Yo ya nada más me acuerdo en dulce. Pues sí. Bueno, ya me acordé de algo siquiera. Pero era una fruta, era una fruta deliciosa, cruda. Sí. Cruda era buenísima. Sí, es ácida. Es buenísima. Es ácida, entonces nos recuerda también que en esta época necesitamos la vitamina C y efectivamente es lo que se le llama la pequeña manzana de la China, que es este tejocote que por fortuna es oriundo de esta región de México y Centroamérica. Es probablemente, Pati, el más rico en vitamina C. Y los tejocotes. Sí, junto con los guayabas. Más que la guayaba. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Pero resulta que el tejocote por su color también intenso, recuerden ya dijimos el color intenso del betabel que nos da una pista, el del tejocote también nos da buenas cantidades de vitamina A. Entonces, para esta época, imaginemos, también tiene compuestos fenólicos, estos que protegen a la célula de los radicales libres. Cuando los cocemos, la guayaba, el tejocote, ¿pierden estas propiedades? No todas, pero cualquier tipo de cocción va deteriorando, se va oxidando. Entonces, recomiendas que sea de preferencia crudos. Probemos, probemos, probemos crudo, pero tampoco despreciemos que el tejocote se utiliza. Esta pulpa que sacan cuando lo sometemos a cocción nos ayuda también a alimentar a las bacterias buenas del intestino. Personas que han padecido de gastritis o inflamación crónica, ahora sí intestinal, ¿por qué no hacer unas conservas de tejocotes? Entonces, aprendamos a hacer una conserva de tejocote en casa, lo pelamos para esta época, le quitamos el hueso y nos dura. Ahora sí, una ensalada de lechugas con una conserva de tejocotes, ¿qué te parece? La vamos a probar. Vamos a probar. Y otra es para el poño. ¿Cualquier lechuga? Sí, cualquier lechuga. Orejona, laxea. Sí, sí, sí. Tú pones una cama de lechugas y sacas tu conserva de tejocotes. Ahí le puedes aventar un quesito si quieres. Eso me va gustando. A ver qué se nos va ocurriendo. Y obviamente nuestros tropiezos con ajonjolí, por ejemplo, que puede ser una ajonjolí caramelizada. Entonces, el tejocote también en ponche, no se nos olvide, ponche, ponche para esta temporada. Y para aquellas personas que padecen de estreñimiento, ahí les va una receta de ponche. Que vamos a poner tejocotes, guayabas, ciruela pasa y tamarindo. Cuatro frutas de temporada que las podemos hacer ya en compota cocidos. Le quitaste la caña. Bueno, vamos a ponerle caña para el ponche de pati, porque así lo pidió. Y para aquellas personas que todavía no logran tener tránsito intestinal, les recomendamos este ponche, pero molido. Que no le dejen la fruta por todos lados, sino vamos a hacer esta pulpa concentrada de estas cuatro frutas. Repetimos, es tejocote, guayabas, ciruela pasa y tamarindo. Y tamarindo. Muy bien. Y la tercera fruta, ¿cuál era? Bueno, verdura. Betabel, verdura. Betabel, tejocote y romeritos. 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 Romeritos, que son también típicos de esta temporada, es un quelite. A diferencia de otros quelites, los romeros se tienen que comer cocidos. Entonces, hervidos al vapor, para darle otra versión a nada más los romeritos con mole o el famoso revoltijo, vamos a intentar, porque esto también es experimento. Probar en casa, por ejemplo, romeros ya al vapor o cocidos con huevo. Los podemos hacer. Como si fueran opalitos con... Sí, sí, sí. También los podemos hacer molidos, moler los romeritos para echárselos al agua del arroz blanco y les va a quedar arroz verde, pero con sabor a romeritos. Y qué tal unos romeritos a la mexicana. Entonces, nos van a dar vitamina C, fibra, hierro, ácido fólico y junto con los otros ingredientes de Navidad nos va a dar buena digestión, antiinflamación y antioxidantes. Fíjate, con estos tres elementos que nos acabas de decir, vamos a comer rico, bien nuestro estómago va a estar funcionando, pero tú hablabas al principio que teníamos que cambiar el chip desde un principio. No empezar a sufrir con que, ay, pobre de mí, ya no puedo comer, ya siento hambre, voy a engordar, voy a tal. ¿Cuál es esa actitud mental que tengo que tener frente al alimento? Sí, la actitud debe ser derecho al disfrute, tengo derecho a disfrutar los sabores navideños y hay que practicar el limome. El limome es hidratarse, moverse y medirse. Hidratarse toda la temporada navideña. Hidratarse, moverse y medirse. Entonces, hidratarnos, porque en esta temporada también baja mucho el consumo de agua entre mis pacientes. Aunque no tengamos sed, hidratarnos aunque no tengamos sed. Y hacer nuestra, tener aquí el agua disponible para estarla consumiendo, moverse lo más que se pueda. Sé que en esta época empieza a ser frío y no te quieres mover. Y no te quieres mover. Qué mejor que un bailongo. Claro, claro. Para moverse, entonces más música en diciembre para moverse. Más música, por favor. Y medirse los que puedan. Los que tengan báscula, mídanse el peso. Los que tengan glucómetro, la glucosa. Mídanse la presión. Todos los que tengan. Vean qué instrumentos tienen en casa porque es lo único que nos puede garantizar. Y disfrutar en pequeñas cantidades. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué pasa si en lugar de... Si yo sé que, bueno, ves el platón con los romeritos o con el pescado o lo que haya, las ensaladas, lo que haya. Y bueno, a veces me decía mi abuela, tienes los ojos más grandes que la barriga, me decía. O sea, entonces, se te antoja comer de todo. Y resulta que se desperdicia muchas veces. Te lo comes a fuerzas y te hace daño. ¿Qué pasa si empezamos justamente a practicar el B de tu alocución? Que medirme. Voy a probar de todo, pero poquito de todo. No en estas cantidades de que parece ser que hasta el otro año no vuelvo a probar. Sino poquito. Sino poquito, reducir las porciones. Vas a probar de todo, no te vas a quitar nada. Pero reducimos porciones, no desperdiciamos y mi cuerpo lo va a agradecer. Y además probamos de todo. Justo eso que hablábamos es indispensable en México practicar, refinar el paladar. Como en los grandes restaurantes que te dan una probadita de todo. Te sirven siete platos, pero con porciones pequeñas. Les recomiendo un plato de preferencia blanco, grande. Que primero vean todo lo que hay en la mesa de la Navidad. Y me voy a servir un poco de todo. Para tener un plato con un fondo limpio. Y que también se vea lindo mi plato. Porque luego servimos plato que ya no se ve donde termina la ensalada. Y eso también, recuerden que son imágenes que nos quedan en el cerebro para disfrutar los sabores. Entonces, plato blanco, poquito de todo, medido. Y el famoso huequito. Eso es creo que muy mexicano, no lo sé. Los japoneses dicen que hay que llegar hasta el 80% del estómago. Pero los mexicanos decimos, oiga, me queda un huequito. Así como que tiene, ¿no? Y el famoso huequito y te echas un, te zampas una rebanada de pastel de este tamaño. ¿Qué hacemos con ese huequito? Pues hay que prepararnos desde la mañana. Si yo ya sé que tengo posada, ya sé que tengo comida navideña o festejo ya de Navidad o de Año Nuevo. Me levanto, desayuno, una ensalada. Me voy preparando desde la mañana. Bien hidratada, pero con comidas pequeñas, de hecho, durante el día. Y ya para el huequito, pues entonces lo disfrutas. Te regalas, te regalas un poste. Claro, sí. Para personas que tienen problemas ya de gastritis, pues hay que prepararse quizá con tantita sábila antes de una cena abundante. Pero ahorita lo que vamos a privilegiar es el disfrute. Disfrute de los sabores. Voy a preparar una linda mesa, un lindo plato y voy a construir estas imágenes para un cerebro que nos permita saborear esta Navidad con salud. Pues te fuiste hasta con efectos especiales. Para moverse. Para moverte y luego luego que salgas así ligerita. Muchísimas gracias, Julieta Ponce, por estar aquí, por ayudarnos siempre y por traer propuestas atractivas. Me encanta invitarla porque siempre dice que hay que disfrutar la comida. No nos dice ni que hay que recortarla ni que hay que quitarla.